Canislac reporta un incremento en sus exportaciones, un poco arriba de lo que ellos esperan del 4%, están alcanzando ahora aproximadamente un 7% de incremento. Son tres puntos porcentuales, más que son bastante favorables, el cual equivale básicamente a 3.5 millones de kilos adicional a lo que llevan comparado al año pasado. Lo que nos ha favorecido mucho es el precio, sin embargo yo siempre digo que el tema del precio es un tema muy delicado, porque si ha favorecido mucho el precio, pero también ha sido una tendencia a nivel mundial por la baja producción de leche, por los diferentes fenómenos climatológicos, ha hecho de que el precio incremente mucho de la leche a nivel internacional. Sin embargo, ahora ya el precio comenzó a bajar internacionalmente y nosotros seguimos en un esquema de comercialización alto y eso nos puede en algún momento ocasionar una salida de mercado y por lo tanto repercutir en los productores. Yo siempre insisto que tenemos que llamar a que los productores se vuelvan más eficientes, produzcamos más con menos o más con lo mismo, creo yo que es una tarea que tenemos que hacer, porque los costos de producción a nuestros productores pues es totalmente evidente, no se puede comparar el costo de producir un litro de leche de hoy en relación a hace 10 años, son cosas muy diferentes, todos los insumos están incrementando, el precio internacional así lo va dictando, por lo tanto pues los productores también necesitan mejorar su precio, pero no solamente vía precio se resuelven las cosas, tenemos que incrementar nuestra eficiencia en la producción. Eso también desencadena un reflejo claro en el tema del precio a nivel nacional, a nivel nacional el precio del queso que se vende actualmente al consumidor final en relación al precio de hace 10 años pues totalmente diferente, no está ajeno a la realidad que se ve en el tema de las exportaciones, básicamente el mismo comportamiento de la escasez a nivel internacional de leche, la alza de los costos de producción del litro de leche, han hecho después para sostener la producción pues tiene que subirse el precio y eso es una tendencia de mercado que nosotros esperamos que ya Nicaragua comience a adoptar el ritmo al que va el comercio internacional que normalmente va a un precio hacia la baja, eso lo dicta mucho el precio de la región centroamericana, el precio de Europa con el tema de la leche en polvo, ya comenzamos a ver que las reservas de leche en polvo comenzaron a crecer porque ya comienzan a haber excedentes de leche, entonces eso regula el precio y esperamos que ese efecto ya se comience a ver en Nicaragua y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado a nivel de productores porque tenemos que volvernos más eficientes porque el precio si llega al mismo esquema de precios de hace dos años, tres años, pues básicamente los productores estarían en un riesgo inminente para Noticias 12, Nora González.